Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Ventana Educativa FMDA Hola amigos, qué gusto de volver a saludarles a través de nuestro programa Ventana Educativa FMDA Vamos a revisar en el día varias informaciones Vamos a estar en la comuna de Saavedra con el huetripanto y también con una actividad deportiva Por la visita que tuvo hace algún tiempo uno de los jugadores chilenos, en el caso de Luis Jiménez También en el día de hoy vamos a revisar otras informaciones Por ejemplo, lo que ha ocurrido en el Congreso de FIDE Donde nuestra institución tuvo una destacada participación Varios temas vamos a revisar en el día de hoy Y vamos a iniciar la revisión de noticias Con la entrega de los detalles de la exposición presentada por el profesor Fernando Dupré Director de la Escuela El Alma Que mostró en el Congreso de FIDE Las experiencias educacionales que ha enseñado a sus alumnos Veamos Con el aplauso más grande y más extenso entregado al profesor Fernando Dupré Se reconoció la destacada participación que tuvo la Fundación del Magisterio de la Araucanía En el reciente Congreso Anual de Educación FIDE Realizado en la región de Coquimbo Esto a través de la exposición de las experiencias exitosas de calidad Presentada por el director de la Escuela Rural Unidocente El Alma Ubicada en la comuna de Saavedra Fernando Dupré Barrera lleva más de 25 años a cargo de este establecimiento de la FMDA Y en esta oportunidad mostró a las más de 730 personas presentes en el Congreso Una producción audiovisual realizada por ellos Donde los principales actores son sus alumnos Seis estudiantes de primero a sexto año básico Que explicaron varios temas que el docente les ha enseñado Hola, mi nombre es Caterin Saez Voy en sexto año básico Y soy una de las alumnas de la Escuela Número 10 El Alma Los asistentes al Congreso quedaron muy sorprendidos y maravillados Por la labor que ha desarrollado durante tantos años el profesor Dupré Y por los resultados obtenidos con los aprendizajes de sus alumnos Porque el hijo después empezó para con sus alumnos y para ver que en sus aspectos También se puede inspirar aprendizajes cuando creía el amor por la región El amor por lo que se hace y el amor por sus alumnos Partiendo por estos colegios Crezca su servicio en un sector medio-bajo Sin embargo, ¿cómo la creatividad de la gente que ahí trabaja Manifiesta que toda la realidad puede ser cambiada? Aparte de la buena disposición Y de los recursos que se nos generan de los diferentes aspectos que recibimos También es interesante el amor que cada año le pone una vez al poder Ha crecido mucho Y lo otro es que él puede ahora mostrar el fruto Es decir, que sus alumnos que editaron son profesionales Y más o menos ligados a la área en quien los fue enfocando Y me gustó también poder compartir con muchos colegios Muchos colegios interesados en conocer más detalles de este periodo La que más me impactó fue precisamente la de AIMA Porque creo que, primero, que el exponente es un profesor con vocación de los profesores y de profesores La segunda cosa que me impactó fue que con pocos recursos, igual que nosotros Se pueden hacer muchas cosas siempre teniendo como prioridad Enseñar a los jóvenes que vienen a nuestros colegios Creo que Fernando lo ha hecho muy bien Ha representado excelente su trabajo Ya del responsable de definir el banco El salio A eso sentía el público dentro de una escuela rural Esto es lo que yo creo y lo que sentí La presidenta del directorio de la FMDA, Guillermina Torres Riquelme Fue la encargada de introducir la presentación del director de la escuela rural El Alma Fernando Dupré Barrera Quien, al finalizar su exposición Recibió las felicitaciones por parte de los máximos directivos de FIDE Y el reconocimiento de los asistentes a través del aplauso más fuerte y más extenso del Congreso Y que estaban muy interesados todos En grabar este video Y que gané más la atención Y bueno, con todo lo que tenemos en el mercado Y nada de las presentaciones Y que es lo que usted quiere decir Todo, todo Son muy grandes Bienes, bienes, bienes Bienes, bienes A la vez, un tipo de centro También viene apoyado por todos Los directivos de la institución se mostraron orgullosos por la presentación de los rincones de aprendizajes Expuestos por el profesor Fernando Dupré Y por la respuesta de los asistentes a este encuentro educacional Gracias a Blancos Gracias a Blancos Para esta reunión Que ha tenido una decisiva Utilización en los de este congreso A través de un profesor De escuela muy grave Un profesor unidocente José Hernández Dupré Él ha expuesto una experiencia en la expuesta Y que en el momento de la plantrea Fue la experiencia No porque sería el alineador De esta experiencia que no está conmigo O la experiencia Y lo que estaba escuchando en que la clase de muchos profesores indiscutibles, de la raza de rincones muy asistentes, de la vez que muchas veces en la línea, porque están solos, y que sin lugar a la comunidad del Instituto Mediadorista que existe, en el que con la institucional muestra lo que hace un profesor, un indocente en estos lugares tan avanzados, es que para don Fernando, de la Fundación de la Fisteria, muchas felicitaciones y el trabajo que él hizo ha sido extraordinario en el Congreso. Él, en realidad, ha desarrollado una experiencia con materiales completos, en la cual los 678 participantes del Congreso lo asimilaron muy bien y fue gratamente aplaudido y participado por este tremendo trabajo que está en su colegio, esta innovación y creatividad, Finalmente, el docente, muy agradecido por la oportunidad y con la humildad que lo caracteriza y renovado espiritualmente, volvió a su querida Escuela El Alma para continuar con su labor educacional. Toda la creatividad y la demostración de una vocación docente a toda prueba fue lo que quedó en la memoria de los participantes de todo el país en el Congreso Anual de Educación de FIDE, tras la presentación de las experiencias exitosas mostradas por un profesor de una escuela de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Y así, después de revisar esta primera nota, les vamos a invitar ahora para que nos visite nuestra página www.fmda.cl y de ahí pueda acceder a las redes sociales Facebook y YouTube que están con nosotros y ahí usted encontrará nuestros programas e informaciones de la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Queremos contarle que un equipo de prensa de nuestro programa acompañó a directivos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía a la celebración del huetripantu efectuado en la Escuela San Sebastián de la Comuna de Saavedra. En el siguiente informe, vemos los detalles de esta fiesta del pueblo mapuche. Una intensa jornada se vivió en el marco de la celebración del huetripantu en la Escuela San Sebastián de Puerto Saavedra. Este establecimiento, que se ubica cerca del mar, cuenta con una ruca y allí se concentraron las actividades programadas, la que contó con la presencia de una delegación de directivos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, encabezados por la presidenta del directorio de la institución, Guillermina Torres de Quielme, quien participó activamente del programa elaborado. Y así que, si habitualmente, lo que estamos llevando a la ley y una ruca que después, como te puede, lo ha acogido, 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 lo ha acogido. Pero puede también que la comunidad crea que nos han aportado algunas cosas para no ser una actividad, etc. Y luego, las relaciones de reclutas, roughs, pero como tú tienes que verlo, lo ha acogido, lo ha acogido. Y que tú, no tienes que verlo, lo ha acogido. Entonces, el objetivo de la comunidad incórdia, lo ha acogido, 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 que suena la independencia, como es un científico es un científico ya en todo un ciclo en todo un ciclo de la vida en todo el fin de la vida en todo el fin de la vida y en todo el fin de la vida así que yo deseo mucha felicidad con una visión de la visión, mucha paz en el programa que se dice yo también a la familia chica que va a tener también un poco de música para eso un ciclo y mucho porque no se apoderan a la vida se apoderan en un mismo y en ese mundo no hay que llamar que un gran matrimonio porque le he dado que el ser de un compañero que es que no nos puede tener una visión de la vida de la vida y la vida para todas las actividades que ellos tienen pero que es que es que es un científico de una manera de un gran matrimonio al cual es un proceso de gente de bien gente de bien durante la tradicional celebración del pueblo mapuche efectuada en la escuela san sebastián una destacada participación le cupo a los alumnos de primero a cuarto año básico que tienen en su malla curricular el sector de lengua indígena esta actividad está enmarcada entre los aprendizajes que ellos deben tener en esta área que ellos deben tener La gente se encuentra en la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México. Saluden a las leyes. Antes de concluir con la celebración del Año Nuevo Mapuche, los profesores y los apoderados se enfrentaron en dos partidos de palín, uno de varones y otro de mujeres. La jornada concluyó con un almuerzo donde los asistentes, tras hacer una fila frente a la puerta de entrada a la ruca, compartieron tradicionales alimentos que se sirven en esta fecha. De esta forma, finalizó la celebración del Huetripantu en la Escuela San Sebastián de Puerto Saavedra, lugar donde la población mapuche tiene un alto porcentaje, lo que viene a confirmar que la Araucanía es la región del país que posee la mayor cantidad de población de este pueblo. Aquí vive más de un millón y medio de personas que se identifican como mapuches, lo que representa sobre el 30% de la población regional. Muy bien, así estamos revisando las informaciones producidas en el último tiempo en nuestra institución, la Fundación del Magisterio de la Araucanía. Seguimos con nuestro programa. Le contamos ahora que con un acto artístico-cultural, el Complejo Educacional Padre Oscar Moser celebró los reconocimientos que entregó la FMDA y el MINEDUC por los objetivos alcanzados en los rendimientos académicos de los estudiantes de segundo año medio. Veamos la nota que hemos preparado. El Complejo Educacional Padre Oscar Moser la ciudad, la ciudad de África, el Ministerio��� luego en continuamos con su pueblo. Y el impulso a la班 del Gastón Domino. Gracias. 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 de la revisión de las noticias también aprovechamos de enviar un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de los distintos canales de las comunas que nos acompañan con nuestro programa, a nuestros amigos de Lanco en la región de Los Ríos, a nuestros amigos de Melipeuco y Pitruzquén en la Araucanía y por supuesto a todas las comunas de la región de la Araucanía por estar siempre en nuestro programa. Queremos ahora seguir revisando las informaciones. Le contamos que hace un mes atrás estuvo de visita en la región el futbolista profesional Luis Jiménez. Vino a ofrecer a través de su fundación deportiva apoyo a los niños más vulnerables de la Araucanía. En Puerto Saavedra la iniciativa ya empieza a tomar forma y en la siguiente nota le entregamos algunos detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Escuchen, les agradecemos hasta luego el 32 de abiertos estos documentos los 90 el 18 Gracias. Gracias. Así seguimos avanzando en Ventana Educativa FMDA con la revisión de noticias. Queremos contarles que antes de finalizar nuestro programa nos vamos a ir con unas imágenes de un recorrido que efectuó un grupo de profesores a la Cruz Monumental en Coquimbo. Un grupo de profesores de la Fundación del Magisterio de la Laucanía tuvo la oportunidad de visitar el Monumento de la Cruz del Tercer Milenio ubicada en la ciudad de Coquimbo, cuarta región del norte de nuestro país. Esta construcción es un verdadero ícono de la fe cristiana en Chile. Se trata del monumento erigido en el cerro El Vigía de Coquimbo que representa la famosa Cruz del Tercer Milenio. Es la más alta y espectacular obra levantada en Sudamérica en homenaje a los 2.000 años del nacimiento de Jesucristo. Está construida a los 157 metros sobre el nivel del mar. Su altura máxima es de 83 metros y posee 40 metros de ancho. Por su escalinata de 2.000 peldaños se accede a la base y al área de culto, conformada por una capilla, un museo y una muestra fotográfica en la que pueden verse los distintos momentos de la construcción de la cruz hasta su inauguración el 5 de mayo del año 2000. También se pueden apreciar los obsequios que realizó el Papa Juan Pablo II para semejante obra que inmortaliza la fe cristiana. El último tramo hasta los miradores ubicados dentro de los brazos horizontales de la cruz se hace por medio de ascensores o escaleras que se encuentran dentro de los pilares. Desde los grandes ventanales ubicados en la cruz se tiene una espectacular vista panorámica de 360 grados de todo Coquimbo, su bahía y el océano Pacífico. Y así con estas imágenes nosotros queremos agradecerle por haber estado junto a nosotros, agradecerle a Dios por permitirnos estar aquí en nuestro programa Ventana Educativa FMDA e invitarles cordialmente para que nos volvamos a juntar la próxima semana. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias. Ventana Educativa FMDA